En esta ocasión, hemos decidido emplear esta oportunidad reflexionando, discutiendo, avanzando en las ideas que se han venido trabajando con respecto a la reforma orgánica que se propone en el Plan de Desarrollo Institucional y el mismo Estatuto General en lo que tiene que ver con lo orgánico. Esos van a ser los dos temas que intentamos abarcar en estos dos días. Son dos temas que tienen sus respectivas comisiones, comisiones que fueron creadas mediante una resolución de rectoría desde el año pasado y en donde se intentó dar participación a todos los estamentos. De los trabajadores, a través de su expresión orgánica que es Sintra-UPN, algunos también afiliados a Sintra-Unal. De los funcionarios que tienen una expresión también a través de Sintra-Unal, de los profesores, a través de ASPU, pero también los representantes de estamentos de la comunidad universitaria en los diferentes cuerpos colegiados que hay en la universidad. Hemos invitado así a los estudiantes que son representantes en cuerpos colegiados, a los egresados y por supuesto también a los profesores. Entonces, estas comisiones se han venido reuniendo, tienen un primer borrador que no está acabado, ¿no?, como propuesta inicial para reforma orgánica. Se avanzaron en grupos focales, grupos de trabajo y un poco lo que vamos a hacer en esta jornada es mirar cómo viene avanzando esta propuesta. Como quiera que la reforma orgánica tiene que quedar plasmada en el Estatuto General, pues vamos a abordar esa parte del Estatuto General que tiene que referirse a la reforma orgánica. En la tarde de ayer nos reunimos con colectivos importantes de los estudiantes. Hoy tenemos su representación aquí, les dimos de último la habitación, por eso no han alcanzado a llegar, pero lo importante es haber encontrado en la reunión de ayer esa disposición para participar en la discusión de las reformas. Vamos a empezar con lo que tenemos pendiente por parte del Consejo Superior con respecto al Estatuto Académico. Ellos han propuesto una metodología para trabajarla muy pronto para cumplir en lo posible con el calendario propuesto por el Consejo Superior. Esta noche nos vamos a reunir con ellos. Nos pidieron la transmisión vía streaming de la jornada y la estamos ofreciendo para la universidad. Un saludo para nuestros compañeros y compañeras estudiantes que nos están siguiendo. Y vamos a tener otra reunión el lunes. La idea es que podamos consensuar también esa participación. La participación de todos los sectores sin excepción es muy importante. Este es un proceso y lo recalco que nació en la universidad, que es de la universidad. A nosotros nadie, ni el ministerio, ni el gobierno nacional, ni nadie nos ha impuesto la obligación de reformar la universidad en sus normas centrales, no, en el estatuto general, en lo orgánico, en lo académico, no. Eso es algo que nació de la comunidad universitaria, que se planteó en el programa rectoral, que lo recogió el plan de desarrollo institucional y en lo que tenemos que trabajar todos. Yo repito una y otra vez, desde la rectoría y el cuerpo del comité directivo de la universidad, no hemos querido participar a fondo en la construcción de los borradores. Los borradores que vamos a trabajar hoy y mañana son borradores que no tienen un solo renglón escrito por la dirección de la universidad. Lo que queremos es que se participe y que se construya en colectivo. Y esperamos lo mismo con el reglamento estudiantil. Allí están llamados los estudiantes a que trabajemos fundamentalmente en eso. Creo que con la metodología que acordemos, con la iniciativa que surja de esta jornada y con lo que sigamos trabajando en la universidad, pues siendo optimista vamos a poder culminar en este semestre con un avance realmente importante. Instalamos pues esta jornada. Queremos darle la palabra a quienes han coordinado, han estado al frente de las comisiones, para que nos presenten lo avanzado. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Ah, pero habíamos también sugerido una idea y es que nos presentemos porque me decían, oiga, hay mucha gente de la universidad que no conozco o serán infiltrados. Entonces, para que nos presentemos con el nombre, de dónde venimos, a qué unidad pertenecemos, etcétera. Y empecemos entonces por aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Dolores Ortiz, soy contratista de la Oficina de Planeación y estoy apoyando al comité y a la jefatura de la oficina en las labores de secretaría de este comité de reestructuración orgánica. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Arturo Cañón, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales, soy secretario de ASPU y tengo a mi cargo la coordinación del Comité de Reestructuración Orgánica, que espero que podamos trabajar en este fin de semana, en estos dos días, perdón. Muchas gracias. Soy Mauricio Bautista, estoy en la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Buenas tardes, Olga Cecilia Díaz, soy profesora del Departamento de Postgrado de la Facultad de Educación y me desempeño como representante de los profesores ante el Consejo Académico y hubo otras tareitas por ahí. Buenas tardes para todos, mi nombre es Efidio Vanegas, soy el presidente de Sintraupenet, trabajadores oficiales. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo soy Emperatriz Velázquez, he sido delegada para los comités de Orgánico y el de Estatuto General. Soy trabajadora oficial en la universidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Urrego, soy la vicepresidenta de Sintraupenet. En estos momentos tengo el permiso permanente de la organización y hago parte de la reforma del Estatuto General. Buenas tardes, Pausino Peña Rodríguez, decano de la Facultad de Educación. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Barrera, hago parte de la Oficina de Desarrollo y Planes como profesional y asisto en el Comité de Reestructuración Orgánica. Buenas tardes, mi nombre es Susana Medina Bonilla, profesora de la Licenciatura en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil GOAI. Buenas tardes, Norma Constanza Castaño, directora encargada del Departamento de Biología. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Garzón, soy profesora del Departamento de Física y representante al Consejo Superior de Profesores. Alejandro Álvarez, director del Instituto Pedagógico Nacional. Buenas tardes, Viviana Alfonso, maestra de planta del Instituto Pedagógico Nacional. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Cerrato, soy el subdirector financiero. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Bernal, soy la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Editorial. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Alfonso, coordino la emisora de la Universidad, la Pedagógica RAE. Buenas tardes, Lola Constanza Melo, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y profesora del Departamento de Biología. Buenas tardes, Gina Paola Zambrano, coordinadora del equipo de trabajo para apoyar el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento del Puntaje. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Delgado, jefe de la Oficina de Control Disciplinario. Buenas tardes. Carolina Rojas, coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales. Buenas tardes, Olga Lucía Salinas, subdirectora de Biblioteca. Buenas tardes, Fabio González, coordinador de la Licenciatura en Diseño Tecnológico en el Departamento de Tecnología. Fernando Méndez, vicerrector administrativo. Buenas tardes, Marta Ayala, decana de la Facultad de Artes. Hola, mi nombre es Narda Robayo, decana encargada de la Facultad de Educación Física. Hola, yo soy Alexander Ruiz, soy el infiltrado del doctorado, del programa de doctorado en Educación. Buenas tardes, mi nombre es Helbert Chowachí, soy profesor de la Licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos y secretario general. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Jorge Virviescas, representante principal de los egresados al Consejo Superior. Hola, buenas tardes para todos y todas, mi nombre es Ivonne Romero, soy egresada de la universidad, hago parte del equipo del Centro de Egresados. Buenas tardes, mi nombre es Linda Cárdenas y soy representante de egresados al Consejo Superior. Buenas tardes, mi nombre es Mario Quesada, soy el coordinador de convivencia de la universidad. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Sely, soy profesor de planta del Departamento de Ciencias Sociales, ahorita soy el director del departamento. Buenas tardes, Andrés Pineda, director del Departamento de Música. Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Orozco, coordinador encargado del Grupo de Aseguramiento de la Calidad. Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es César Andrés Falla, coordinador de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Facultad de Bellas Artes. Buenas tardes, mi nombre es César Beltrán y soy el subdirector de sistemas de la universidad. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Zanahoria, soy el jefe de contratación. Buenas tardes, soy Ricardo Gudelo, me desempeño como coordinador del Grupo de Comunicaciones Corporativas. Buenas tardes, Yolanda Ladino, directora del Departamento de Química. Buenas tardes, soy Mónica Monroy, directora del Centro de Lenguas. Buenas tardes, Jesús Augusto Mejía, egresado de física en la universidad y parte del equipo de reforma de estatuto general. Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Gaona, soy la presidenta de la subdirectiva Sintraunal UPN y estoy como delegada en el estatuto general. Buenas tardes, soy Wilson Macea, subdirector de admisión y de registro. Buenas tardes, mi nombre es Arnulfo Triana, soy el subdirector de personal y siempre a su servicio. Buenas tardes, mi nombre es Delia Matilde Monroy, jefe de la oficina de control interno. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Costanza Huitrago Espitia y soy la jefe de la oficina jurídica. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Alomía Riascos, de la Facultad de Educación Física, coordinador de la licenciatura en deporte. Buenas tardes, mi nombre es Sonia López, coordinadora de la licenciatura en educación física. Buenas tardes, yo soy Gerald Mateus, director del departamento de lenguas. Buenas tardes, yo soy Análida Hernández Pichardo, coordinadora del departamento de biología. Ay, del proyecto curricular. Hola a todos, mi nombre es Alcira Aguilera Morales, directora del departamento de psicopedagogía. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Nidia Constanza Mendoza y soy la subdirectora del centro de investigaciones de la universidad y también soy profesora del departamento de ciencias sociales. Buenas tardes, yo soy Sandra Rodríguez, vicerectora de gestión y también soy profesora del departamento de ciencias sociales. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Sarmiento, soy el director del departamento de matemáticas. Bien, buenas tardes, soy Leonardo Fabio Martínez Pérez, profesor del departamento de química y el doctorado interinstitucional de la educación y actualmente soy decano de la facultad de ciencia y tecnología y estoy coordinando el comité de reformar el estatuto general. Gracias. Buenas tardes, Patricia Galindo, subdirectora de recursos educativos. Carlos Suárez, funcionario de recursos educativos, jefe de Patricia, encargada del streaming. Buenas tardes, Janet Romero de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Bueno, a continuación vamos a contar con el coordinador, el profesor Carlos Cañón, que nos va a dar un pequeño informe sobre el trabajo que se ha adelantado desde el Comité de Reestructuración Orgánica. Bueno, para poder desarrollar el trabajo que tenemos en estos dos días, dos días, debemos tener algo claro y es cuál es el propósito del trabajo que se hace en la Comisión de Reestructuración Orgánica. Debemos entender para este campo, para este trabajo, que es reestructuración. En el sector público muchas veces se piensa que reestructuración consiste en recorte de personal, eliminación de dependencias y deshacerse de trabajadores y empleados. Nosotros partimos de que la reestructuración es el proceso que va a llevar a la universidad a modernizar su estructura, a modificarla de modo que sea más viable, que esté acorde con las reales necesidades que tiene la institución como una institución de educación superior, lo cual nos implica verificar cómo está en este momento, cuáles son sus debilidades y qué debemos corregir. Ese proceso ya lo iniciamos, se hizo en un primer momento una revisión de lo que es la estructura orgánica de la universidad, cómo está estructurada la universidad en este momento y en principio que había que adicionarle a esa estructura, porque se han venido creando dependencias, no porque estén dentro de la estructura como tal de la universidad organizadas estatutariamente, sino porque la necesidad contingente llevó a crear una norma que las incluyera, eso había que organizarlo. En un segundo momento se hizo un trabajo en cada una de las dependencias de las cuales cada uno de ustedes es o parte de la dependencia o director de la dependencia, en el que se recogió una información básica frente a cómo pensaba usted que debería estar esa dependencia frente a la estructura, dónde debería estar, si estaba en el lugar correcto, si las funciones eran claras, si tenía o no tenía funciones, etcétera. Con eso se hizo una recolección de información, un análisis de las propuestas que se presentaron desde cada dependencia y se sacaron una serie de diagramas o organigramas que van a ser presentados a ustedes en los cuales se ven las diferentes opciones, las diferentes propuestas que hay de lo que se puede cambiar y lo que se puede modificar. Esas propuestas son para que las veamos y pensemos en ellas como oportunidades, como posibilidades que tiene la universidad para hacer una universidad que sea menos burocrática, que sea más viable estructuralmente, que esté mejor organizada y que esté acorde con los tiempos. Puede que algunas de las propuestas o algunas de las visiones que se presentan allí, algunos de nosotros no nos gusten. Puede que algunas propuestas nos parezcan locas, tenemos que mirarlas, tenemos que verlas. Si no estamos de acuerdo hay que decirlo y hay que decir por qué no estamos de acuerdo, qué creemos que debería hacer, porque precisamente el objeto es construirlo colectivamente, que una vez salga de aquí se lo presentemos a la comunidad, por lo menos como un trabajo ya realizado con todos los que estamos aquí, como un equipo de trabajo que implica a los directores de dependencia, a los coordinadores, que implica a un grupo de personas y no, como se ha hecho en ocasiones anteriores, que es presentar lo que ya está decidido. Entonces, aquí no hay nada decidido, aquí vamos a construirlo para presentárselo a la comunidad y una vez ya tengamos una construcción colectiva desde toda la comunidad de academia, ahí sí podemos pasar a generar las normas adecuadas para modificarla. Entonces, agradecemos el trabajo que van a hacer, agradecemos la colaboración que tienen con nosotros y esperamos poder, terminados estos dos días, terminada esta jornada, poder presentarle una propuesta final a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesor Carlos. Como son dos comités que vienen trabajando dos temas con respecto a la reestructura, le vamos a dar la palabra al profesor Leonardo, que está coordinando el Estatuto General. Bueno, muy bien, primero que todo, quiero agradecer la confianza de los integrantes del Comité de Reforma del Estatuto General, que fueron los que me indicaron para realizar esta coordinación. Entonces, lo que voy a decir muy breve es un trabajo colectivo, quiero destacar eso, un trabajo que ha implicado la participación activa, permanente, juiciosa, sobre todo de los sindicatos, los colegas de Sintraupen, Sintraunal, ASPO, la representante de profesores, también el delegado de la rectoría, el mismo rector, el mismo delegado de la Secretaría General, los egresados, también está el director o su delegado del Instituto Pedagógico Nacional y el coordinador del doctorado. Digamos que así se conforma el Comité de Reforma al Estatuto General y pues se ha hecho un trabajo colectivo donde hay una representatividad importante de todos los estamentos. Quiero destacar eso, o sea que el informe y lo que hemos venido pensando es ese ejercicio colectivo. Desde el año pasado, desde el 2017, nos empezamos a reunir desde febrero, sin existir una, digamos, resolución rectoral, varios actores de los que ya mencioné, con la preocupación de actualizar la normatividad, en específico el Estatuto General. Si uno revisa, digamos, la historia de lo que ha sido la normatividad de la Universidad Pedagógica Nacional, en términos formales, digamos, pues hay que remontarse hasta, no solo, digamos, su creación, por supuesto, ya en la década de 50, pero después, en la década del 80, todo el Acuerdo 140, digamos, que determinó lo que es la estructura para aquel entonces de la universidad, ya en la década del 94, el Acuerdo 076, teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio Nacional, el Decreto 2902, y en la década, digamos, allí hubo un estatuto también general, y para la década ya del actual siglo XXI, nuestro estatuto es del 2005, es decir, ya ha pasado más de una década y no nos hemos pensado en relación con nuestros estatutos que reúne en la primera parte la naturaleza misma de la universidad, su razón de ser, su sentido, sus objetivos, y también en el título 3, que es el que vamos a presentar más adelante en esta jornada, que es el que nos compete, tiene que ver con todo el tema de la organización de la universidad, y luego el estatuto pues habla de los estamentos, es decir, de los profesores, los estudiantes y demás. Entonces, lo que hicimos en ese primer momento fue una revisión histórica de lo que hemos sido a nivel de normatividad, luego ya en junio se crea, digamos, el Comité por Resolución Rectoral, seguimos trabajando, y lo que hicimos durante todo el segundo semestre del 2017 fue concretar una primera propuesta borrador de reforma de este estatuto general que recoja las necesidades y los sentires de la comunidad. Para eso, pues hemos hecho diálogos, por ejemplo, con el doctorado, hemos hecho algunos diálogos con la escuela maternal, y pues a través de los estamentos que están representando el comité, hemos recogido también las iniciativas de los demás actores de la universidad. También construimos una ruta metodológica que la presentaremos el día de mañana, también para su consideración, una ruta metodológica que pone en escena ante la comunidad la discusión de esta primera propuesta de borrador. Como dijo el profesor Carlos, esto es una primera idea, una primera iniciativa, que queremos poner en discusión para cuestionar, problematizar, pero no de ninguna manera es ya la propuesta que vamos, digamos, a presentar para avales o aprobación, no. Es un primer ejercicio. Entonces, eso es de manera muy puntual, ya pues tendremos la oportunidad en detalle de mirar qué es lo que se está proponiendo en ese tema del título 3 de organización. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Bueno, entonces, acaban de llegar algunos compañeros, ¿dónde están los que acaban de llegar? Para hacer la presentación de los compañeros que acaban de llegar y dejo a su consideración si luego de la presentación de nuestros compañeros seguimos con la presentación del consolidado que tiene el Comité de Reestructuración Orgánica y posteriormente vamos a almorzar o primero vamos a almorzar y luego seguimos con el trabajo. Entonces, lo van pensando mientras nuestros compañeros se presenten. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Sánchez, actualmente estoy asumiendo la representación al Consejo Académico de parte de los estudiantes y estudio de diseño tecnológico. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Tatiana Gómez, soy de la Licenciatura en Artes Escénicas octavo semestre, hago parte del Consejo Estudiantil y en general del Movimiento Estudiantil. Buenas tardes, mi nombre es Dayron Castro y pues hoy estudiante de Licenciatura en Biología, voy a acompañar a Diego como representante al académico como suplente. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Pineda, hago parte de la Licenciatura en Artes Escénicas y también hago parte del Consejo Universitario. Vamos a tratar de emparejarnos un poco con la agenda para recuperar el tiempo. Saludo en la universidad, reiniciamos la jornada. En primer lugar, vamos a exponer la propuesta de reforma orgánica que salió de la llamada jornada O, de la reunión de diversos grupos focales y de lo que recibimos también en algunos correos, en algunas comunicaciones. Aquí trabajaremos tanto los organigramas que surgen de esas propuestas como las nuevas unidades que se proponen o las que podrían ser suprimidas. Enseguida presentaremos lo que la Comisión de Estatuto General ha avanzado también con respecto a la reforma orgánica. Hechas esas dos presentaciones, vamos a tenerlas en papel, también las podemos enviar a quienes tienen smartphone o la podemos poner en correo a quienes manejan computador, tenemos algunos computadores disponibles, las podemos enviar también, por supuesto, a la universidad y vamos a adelantar el trabajo en grupos. Y para el trabajo en grupos, la Comisión decidió poner sobre la mesa hoy dos temas que se consideran pueden ser los más álgidos, los que pueden tener más redacción. La primera discusión es ¿vamos a seguir en la universidad con facultades, departamentos y programas? ¿Podemos pensar en eliminar los departamentos y darle mayor poder, importancia a los programas con su coordinación o director? ¿Podemos pensar en otro tipo de estructura en donde las facultades puedan ser reemplazadas, algunos dicen por instituto, por escuela? Esa es una discusión pues muy importante que se ha gestado incluso en la misma comisión. en la misma comisión al momento de redactar una propuesta borrador, dijeron de entrada entonces eliminemos los departamentos. Pero pues esa es una cuestión, repito, a discusión. Y el segundo tema, después del café en la tarde, también, ¿qué unidades nuevas crear? ¿qué unidades existentes partir? ¿qué unidades suprimir? ¿dónde ubicar qué unidad? Y esto se refiere también tanto a lo académico como a lo administrativo. Y aquí toca en general entonces la propuesta de organigrama para cada una de las vicerrectorías porque se hizo por vicerrectoría. Entonces, repito, la presentación de las propuestas de reestructuración orgánica de estatuto general conforme va por lo que se ha hecho segundo el trabajo en grupo discutiendo estos temas centrales, estos dos. Y al final de la tarde entonces tenemos la socialización y la discusión en plenaria. El propósito es terminar a eso de las seis y media siete para ir a la cena y tener la posibilidad de no perder la traída del chingue quienes trajeron. ¿No? Bueno, gracias. Buenas tardes. Entonces, como comentaba el señor rector, la oficina de planeación ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Reestructuración Orgánica y en ese orden de ideas nosotros hemos compilado y hecho un resumen que posteriormente será presentado el documento general a toda la comunidad pero para este momento hicimos un resumen de las propuestas de lo que resultó de la jornada del día O que fue realmente pues varios días, muchos días porque se tuvo que extender la participación y los tiempos para que las unidades pudieran entregar sus aportes. lo hemos organizado por grupos focales como estaba inicialmente propuesta la metodología entonces por eso vamos a iniciar por el grupo focal de rectoría. Con respecto a rectoría los aportes se pueden agrupar como en dos propuestas. La primera de ellas es que se mantenga la rectoría con las unidades que hoy tiene con ajuste de sus funciones, con actualización de acuerdo con las normas actuales tanto de la universidad como del estado colombiano y en ese orden las podemos apreciar en este organigrama están en color azulito. Básicamente hay cambio de nominaciones para la oficina de planeación, para la oficina de control interno disciplinario que propone denominarse como oficina de asuntos disciplinarios y el argumento pues que se plantea desde allí es que generalmente hay una confusión incluso para la entrega de comunicaciones porque se confunde con la oficina de control interno. Bueno, adicionalmente de esta primera propuesta para organizar o actualizar la estructura de rectoría surge una propuesta de crear la oficina de comunicaciones y medios que de acuerdo con los aportes que entregaron los grupos focales recogería cuatro unidades que actualmente trabajan independientes como es el grupo de comunicaciones la emisora el grupo editorial y la subdirección de recursos educativos vemos ahí también básicamente qué procesos interactúan con estas unidades y los comités que actualmente hacen parte de la gestión cotidiana de estas unidades adscritas a la rectoría a continuación tenemos una segunda propuesta que tiene que ver también con la rectoría que sale de otros aportes que entregan otros grupos focales y son los siguientes los que están en amarillo están resaltados como transformaciones o creación de nuevas unidades que se proponen para que sean adscritos a la rectoría entonces encontramos que desde la vicerrectoría administrativa específicamente desde servicios generales se propone que el grupo de archivo y correspondencia que en la actualidad realmente no es grupo pero si funciona de esa manera sea extraído de servicios generales y reubicado en la secretaría general y tiene una serie de argumentos de índole funcional técnico y legal para digamos proponer este cambio la escuela maternal propuso también que se ascriba a la rectoría y presentó su propuesta con funciones al respecto digamos pues no hay un análisis técnico ni tampoco legal ni de conveniencia de tener esta unidad allí pero pues se trata también de debatirlo y de presentarlo como las unidades lo consideraron en su momento y la oficina de comunicaciones y medios que ya la habíamos presentado en el anterior gráfico frente a esta oficina hay que decir que luego en la propuesta que vamos a presentar sobre la vicerrectoría de gestión universitario también hay una alternativa al respecto de esta unidad que maneja las comunicaciones y los medios en la universidad entonces de manera resumida les vamos posteriormente a entregar los documentos extensos donde se presentan toda la información con cada uno de estos grupos eso fue lo de la vicerrectoría lo de la rectoría perdón con respecto a la estructura orgánica los aportes de la jornada hoy trabajo en grupo de grupos focales tenemos la vicerrectoría de gestión hace una propuesta para cambiar su nombre y transformar su estructura se denominaría vicerrectoría de investigación y proyección social y tendría en resumen los siguientes cambios como había comentado lo que está en amarillo son transformaciones o creaciones de nuevas unidades entonces encontramos los dos primeros cuadritos centro de investigaciones CIUP y dirección de investigaciones que serían dos unidades que aparecen a partir de lo que hoy es la subdirección de gestión de proyectos se identifica ahí que procesos misionales estaría desarrollando y cuáles serían sus principales funciones el centro de lenguas se mantiene no obstante hay que decir que revisamos la normatividad de creación del centro de lenguas y hay también algunas situaciones que es importante posteriormente revisar porque no tiene unas funciones claramente identificadas y su funcionamiento orgánico también digamos deja varias preguntas porque por ejemplo para la parte administrativa lo inscribe a la vicerrectoría de gestión pero en lo académico entonces tiene una relación con la facultad de humanidades las dos siguientes cuadritos el centro de extensión y la dirección de proyectos interinstitucionales es una propuesta de convertir en estas dos unidades lo que hoy es la subdirección de asesorías y extensión igualmente se propone cuáles son sus procesos misionales y cuáles serían las funciones generales que desarrollarían estas dos nuevas unidades el centro de egresados pues ya existe la idea es mantenerlo dentro de esta vicerrectoría y que continúe pues fortaleciendo y desarrollando el propósito para el que fue creado bueno el cuadrito que está en blanco es el grupo interno de trabajo editorial que efectivamente ya está creado la idea de dejarlo en blanco básicamente es porque los grupos de trabajo como tal no figuran dentro de la estructura que se crea a través de acuerdo por parte del consejo superior sino son grupos que puede crear el rector según las necesidades de la universidad y la dirección de comunicaciones que es una propuesta alternativa a la que veíamos hace un momento con respecto a la rectoría y en esta dirección de comunicaciones se acogería el grupo o bueno lo que actualmente la vicerrectoría dirección la subdirección de recursos educativos el grupo de comunicaciones y el grupo emisora la diferencia con la anterior propuesta básicamente es que el grupo interno editorial no estaría fusionado con las otras tres unidades sino sería independiente igualmente aquí se presentan los comités que se propone crear para tener una mejor gestión y organización y función de esta propuesta de vicerrectoría de investigación y proyección social bueno aquí tenemos la estructura para la vicerrectoría administrativa y financiera igualmente las tres casillas azules son unidades o subdirecciones que hoy ya existen que es importante comentar ahí la subdirección financiera considera importante que al interior de su unidad se organizen tres áreas que tienen funciones fundamentales en el ejercicio financiero y presupuestal de la universidad la subdirección de talento humano cambiaría su denominación y propone la creación de dos grupos internos uno relacionado con la nómina y otro relacionado con el proceso de ingreso de vinculación y retiro del personal de la universidad la subdirección de servicios generales que es una subdirección que hoy se ha identificado en los distintos diagnósticos que tiene una sobrecarga de trabajo propone entonces conservar tres grupos el grupo de almacén e inventario el grupo de aseo y cafetería y el grupo de transporte como habíamos comentado lo que tiene que ver con el archivo y la correspondencia pasaría o se trasladaría a depender de la secretaría general y adicionalmente el grupo que hoy maneja la infraestructura y el mantenimiento de la planta física se transformaría en una subdirección de infraestructura y mantenimiento que tendría dos grupos el grupo de planta física y el grupo de mantenimiento es de mencionar que en esta propuesta pues es la que más refleja la participación especialmente de los trabajadores oficiales y ellos tienen digamos una propuesta adicional con respecto a cómo se organizaría la planta personal para estas unidades bueno y finalmente de esta vicerrectoría el actual grupo de contratación se transformaría en una subdirección igualmente se muestran ahí en los círculos o en los óvalos verdes los comités que existirán para darle o que se propone que existan o conservarlos para darle gestión y trámite digamos a los asuntos cotidianos de estas unidades bueno también de la vicerrectoría de la vicerrectoría administrativa y financiera surge una propuesta nueva y es que la actual subdirección de bienestar universitario se transforme en una vicerrectoría de bienestar universitario y se crearía con cinco unidades bien pueden ser grupos o la denominación que sea viable darles y sería el grupo deporte y recreación el grupo de apoyo a los procesos psicosociales el grupo de cultura el grupo de salud y el grupo de apoyo socioeconómico igualmente estas propuestas cuentan todas con la descripción de las funciones que se plantean para cada una de ellas bueno restaurante y cafetería están lo que se denomina apoyo socioeconómico puede ser que se le cambie el nombre pero digamos inicialmente está dentro de ese grupo bueno y finalmente tenemos el grupo focal de vicerrectoría académica que tiene las siguientes propuestas lo que está en azul repito es lo que ya tiene los amarillos son creaciones o transformaciones y los cuadritos que están en blanco o en fondo blanco son unidades que se crean a partir de las necesidades hoy está previsto que los departamentos puedan ser creados incluso a través de resolución de rectoría entonces para comentarles rápidamente las transformaciones que se proponen son crear la subdirección de calidad académica a partir del grupo de aseguramiento de la calidad académica que existe actualmente adscrito a la rectoría como una subdirección adscrita a la vicerrectoría académica se mantiene la subdirección de admisiones y registro se mantiene la subdirección de biblioteca con ajuste a su denominación y a sus funciones se crea a partir de la facultad de educación física un instituto que se denomina instituto de educación o se denominaría instituto de educación física deporte y recreación bueno con respecto al doctorado interinstitucional la propuesta es que se siga ascribiendo a la vicerrectoría académica o que se aclare que está digamos orgánicamente dependiendo de la vicerrectoría académica pero las facultades proponen que en caso de que las facultades creen sus propios doctorados pues estén adscritos a estas unidades la facultad de educación propone conservar su departamento de psicopedagogía y crear o reemplazar su departamento de posgrados por una escuela de posgrados bueno y el asterisco que aparece ahí es porque proponen que en cada facultad se pueda crear igualmente una escuela de posgrados que acoja estos programas en cada unidad facultad de humanidades básicamente la propuesta que presentan bueno creo no hay una propuesta concreta entonces lo que se hizo fue dejar como está por ahora igualmente la facultad de ciencia y tecnología con respecto a la facultad de artes propone crear los dos departamentos para los dos programas que actualmente no están adscritos a departamentos sino directamente a la facultad como el departamento de artes escénicas y el departamento de artes visuales adicionalmente propone la creación de un centro de investigación y extensión de la facultad de artes y propone también el cambio de la denominación de facultad de bellas artes por facultad de artes bueno que es novedoso perdón un poquito en la facultad de ciencia y tecnología la creación del CIDET que ya fue aprobado por acuerdo del consejo superior y por eso no figura como una nueva creación sino como parte de la estructura actual bueno también quiero comentar que desde la subdirección de bienestar se propone que el grupo que el grupo GOAE pueda ser parte de la vicerrectoría de bienestar en caso de que esta se cree para agruparlo con toda el área de apoyo psicosocial bueno y esta propuesta es ya digamos un esquema general desde lo que está en los resúmenes anteriores y desde lo que actualmente se trabaja en la propuesta borrador de un nuevo estatuto general y es la siguiente contar pues obviamente con el consejo superior como máxima autoridad de la universidad la rectoría de la cual depende la secretaría general el consejo académico igualmente porque así está determinado en la ley 30 se crea un consejo de participación que lo preside el rector y las tres vicerrectorías que hemos mencionado de los anteriores gráficos y de cada una de ellas ya dependería digamos orgánicamente las unidades que le dan ejecución y materialización a cada una de las funciones y las actividades que desarrollarían bueno ese consejo es una propuesta que creo que de pronto se puede mirar un poquito más adelante en la propuesta orgánica que se está trabajando desde el estatuto general entonces en resumen digamos recogimos brevemente en estos cuadros las propuestas que hicieron los grupos focales y la jornada de día adicionalmente a esto se complementa con este proyecto de acuerdo que básicamente organiza estos estos organigramas con sus correspondientes funciones y básicamente en la mayoría de los casos se trata de actualizar o crear funciones dado que las que actualmente están vigentes tienen cerca de 26 años o 27 años y muchas pues ya no se cumplen o son obsoletas porque existen normas que las han derogado y estos pues serían parte de los insumos para iniciar la discusión posterior sobre estas nuevas propuestas de estructura este documento pues lo vamos a entregar como insumo de trabajo pues no lo vamos a leer porque realmente es bastante extenso es básicamente la relación de función por función de cada una de las unidades ubicada digamos dentro del texto en el lugar que correspondería siendo consecuente con la estructura o el organigrama que mostramos anteriormente las preguntas y demás inquietudes que se tengan pues es parte de lo que vamos a adelantar posteriormente en el trabajo en grupo y en la plenaria y vamos a darle en este momento la palabra al profesor Leonardo que va a presentar también de manera muy simplificada las propuestas que están en la propuesta de estatuto general que tienen que ver con la organización de la universidad o con la parte orgánica de la universidad de la universidad de la universidad lo que va a presentar en la universidad también a la universidad Bueno, igualmente, pues nuevamente muy buenas tardes a todos los directivos y compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Igualmente, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, la Universidad Pedagógica que está acompañando este evento. Me voy a permitir presentar exclusivamente los avances que se han consolidado desde el Comité de Nuevo Estatuto General, que como ustedes saben fue creado con la resolución 1004 del 2017, la resolución rectoral. Como ya lo había dicho, este comité pues reúne la participación de los distintos estamentos de la universidad y lo que voy a presentar es lo que hemos podido concretar en lo referido a lo orgánico en prácticamente un año pues de discusiones que se han llevado a cabo. El comité pues ha tenido muy claro que pues el contexto y el sentido del análisis sobre el Estatuto General, la reforma al mismo, pues está consignado en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, que fue una construcción ampliamente discutida con la comunidad universitaria y dentro de este Plan de Desarrollo Institucional, pues en el eje uno que tiene que ver con la articulación y reposicionamiento de compromisos misionales, docencia, investigación y proyección social, hay un programa que es Maestros con Excelencia y Dignidad y un proyecto que es el dos, que habla de la restauración orgánica y normativa de la universidad. Dentro del espíritu de que está allí consignado en ese proyecto, pues tenemos normatividad que por más de diez años no se ha actualizado y que ha rebasado el momento en el cual estamos viviendo y que por lo tanto pues requiere su discusión y su actualización. Específicamente cuando miramos la normatividad que está vigente, que es el Acuerdo 035 del Consejo Superior, ahí pues lo que traje es un comparativo entre lo que está vigente actualmente y la propuesta que hemos venido discutiendo, porque son dos propuestas, digamos que la actual y la que se está construyendo, ninguna pues hay que desconsiderar. Entonces, en el título 3 es el que exclusivamente está dedicado en el Estatuto General al tema de la Organización. Dentro de ese título, pues allí está un articulado, solamente me voy a referir a los temas de la estructura orgánica. En el artículo 8 se habla que la estructura orgánica de la universidad comprende unidades de dirección institucional, unidades de dirección académica, unidades de apoyo y unidades de control. Una de las primeras cosas que hicimos es que en el actual estatuto hay como una desorganización en términos de la jerarquía, cuando ustedes lo leen, entonces no se sigue como lo que es Consejo Superior, Rectoría, Consejo Académico, dice Rectorías, sino que está un poco desorganizado. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es, en el título 3, intentar darle una organización también a esa parte por capítulos, porque allí no aparece por capítulos, entonces eso fue una primera propuesta. Entonces, un primer capítulo que es el de los conceptos generales en donde se definen estas unidades de dirección y pues allí lo que es o la única novedad que se está planteando es en relación con la denominación de las unidades de dirección académica, que consideramos que no solamente son unidades de dirección académica, sino son unidades de dirección académico-administrativas en cuanto atienden procesos misionales de docencia, investigación y profesión social, pero también procesos administrativos en relación con lo comisional. Luego viene una definición de lo que son las unidades de dirección institucional, qué es lo que hacen, cuál es como su sentido, allí es la planeación, el diseño y dimensión de políticas, la orientación de la gestión y el control central de los resultados en condicionarse con la misión de la universidad. Allí pues también no, digamos, tampoco hay mayores, digamos, diferencias en términos que también hay una pues una ley que nos dice por ejemplo qué es el consejo superior en las universidades colombianas. Allí la única diferencia que hay es que se crea como una unidad de dirección institucional lo que se llama el consejo de participación. Lo que hay en el actual estatuto general es un consejo electoral, ustedes revisan y eso no ha funcionado como debería ser. ¿Y por qué se propone la creación de este consejo de participación? Como una necesidad de que la comunidad universitaria, sus estamentos, estudiantes, profesores egresados y trabajadores tengan una instancia en la cual puedan discutir, digamos, la vida de la universidad en los aspectos misionales. Entonces, frente a la pregunta que ya hacía la profesora Olga, ¿qué es lo que digamos haría este consejo de participación? Entonces, eso está en el capítulo séptimo, que nosotros digamos, como le decía, ya estaría organizado por capítulos y dentro de ese consejo de participación, entonces allí sería una autoridad participativa y electoral de la universidad, repito, ya existía un consejo electoral en el actual estatuto. Como tal ejercía las funciones concernientes a favorecer la democracia representativa y participativa en la institución, como composición del consejo de participación, pues estará el rector, quien lo presidirá, el representante de los profesores del Consejo Superior Universitario de los Suplentes, el representante de los egresados, el representante de los estudiantes del Consejo Académico, los presidentes de los sindicatos de profesores, empleados y trabajadores oficiales de la universidad, el secretario general, quien hará la Secretaría Técnica con voz, pero no es un estatuto sin voto. Dentro de las funciones de ese consejo, se tendrían las siguientes, ejercer como autoridad participativa y electoral en la universidad, tendrá su cargo la suprema inspección, vigilancia y control de la organización participativa y electoral de la universidad, presentar al Consejo Superior la propuesta o propuesta de estatuto de participación y o sus modificaciones. La universidad actualmente no cuenta con un estatuto de participación, que pues ha sido como una de las demandas y necesidades de la comunidad universitaria, entonces este consejo tendría una función muy importante, es proponer ese estatuto para que sea discutido por la comunidad y luego pues el Consejo Superior es la instancia competente para poder aprobar ello. Téngase muy claro que el Consejo de Participación en ningún momento es una instancia equivalente al Consejo Superior, por ley sabemos que el Consejo Superior tiene sus funciones y su competencia muy bien establecida. Servir como cuerpo consultivo del Consejo Superior Universitario del Rector en materia de participación, garantizar el cumplimiento de los reglamentos electorales y de participación que se expidan, aprobar el calendario de la nueva electoral propuesto por la Secretaría General, promover la cultura y la participación en la democracia en la vía institucional, designar a sus delegados electorales, los jurados de votación y demás personal, expedir y validar toda la documentación oficial empleada, las que establezcan el estatuto de participación de la universidad, las que le asigne el Consejo Superior Universitario. Bueno, entonces eso digamos sería como algo novedoso de esta propuesta que se está construyendo o que se pone a discusión por parte del comité. Bueno, entonces ahí serían las unidades de dirección institucional. Aquí tendríamos las unidades de dirección académica según la normatividad actual, nosotros hemos planteado que se llamen unidades de dirección académico-administrativa. Allí esas unidades son aquellas que tienen la responsabilidad de orientar el conjunto de acciones conducentes a los objetivos, planes y programas académicos. Constituyen el núcleo central de la actividad de la institución. Aquí estaría como el gran debate que el profesor Adolfo ya ha anunciado. Insistimos, son dos propuestas. Una, mantener lo que tenemos, que son las facultades, los departamentos, los institutos y los centros. O la otra, la posibilidad de tener una estructura diferente. Hay argumentos tanto a favor y en contra para una u otra organización. Voy ya solamente a puntualizar algunos elementos. Los que han planteado que deberíamos tener una organización hecha por facultades, programas, institutos y centros, pues se refieren a que se requiere también que en la universidad no hay una homogeneidad en nuestra organización. Entonces, hay facultades que no tienen departamentos, como el caso de la Facultad de Educación Física. Artes tiene un departamento y hay, por ejemplo, facultades que tienen departamento, pero programas, tiene como la mezcla, porque Artes tiene departamento de, si no me equivoco, Músicas, que se llama el Nuestro Coordinador y tiene un programa de artes escénicas. Y pues hay facultades como las de Ciencia y Tecnología que tenemos departamentos y pues Humanidades que tenemos departamentos. Pero es decir, no hay una, digamos, homogeneidad en la estructura y eso ha creado inconvenientes en la aplicación de los procesos y los procedimientos de la universidad de orden administrativo, primero. Segundo, sabemos que la esencia académica de la universidad en términos de los procesos de acreditación de alta calidad son los programas, los programas son el núcleo central de la vida académica de la universidad. Y en ese sentido, los coordinadores del programa, debido a esta normatividad, no tienen un reconocimiento como directivos académicos y sí, pues tienen una serie de responsabilidades muy grandes como coordinadores. Entonces, es una manera también de reconocer el trabajo de los coordinadores del programa con la idea de que existieran directores del programa. Bueno, digamos, ahí son algunas ideas, pero eso es un debate. Hay obviamente elementos también en contra, de pronto, de la centralización en términos de facultades, por ejemplo, pero pues también se plantea que es más centralizar en programas y valorarlos. Pero eso es para la discusión, repito, eso sería una iniciativa que salió del comité, no es de una persona, sino lo que se ha podido plantear en el comité. Bueno, aquí hay otra cosa que también hay que, digamos, corregir en el Estatuto General y se refiere a las unidades de apoyo y control. Sí, entonces hay una mezcla en el Estatuto Actual, porque, por ejemplo, las unidades, se confunde lo que ya decía Janet, lo que es la unidad, pues la unidad de control interno está establecida por ley, cuáles son sus funciones. La unidad de control disciplinario también, pero resulta que la unidad de control disciplinario resulta sino también como una unidad de apoyo porque está escrita a la rectoría. Lo que dice el comité es que una unidad de control disciplinario debería ser autónomo, digamos, en términos de que su ejercicio es investigar las conductas de los funcionarios públicos, si hay algún tipo de violación abanoma por parte de los mismos. Entonces, debería tener un grado de autonomía en relación con, por ejemplo, la dirección de la universidad. Entonces, lo que se propone allí es tener muy claro cuáles son las unidades como de apoyo. Entonces, hemos dicho unidades asesoras y de apoyo. Por ejemplo, la unidad de control interno, sí, pues sí es una unidad asesora de apoyo de rectoría en cuanto a su función le compete, pero la unidad de control disciplinario tiene una diferencia. Ahí es cuando uno, digamos, se confunde. Y dejar, digamos, explicado qué es lo que sería, en este caso, la oficina de control disciplinario. Entonces, aquí están las unidades asesoras y de apoyo. Esta de aquí es la que está vigente, como ustedes pueden ver. Y esta de aquí es la que proponemos porque hay unidades asesoras y de apoyo que no aparecen en el Estatuto General, pero que existen. Entonces, tenemos las unidades de apoyo soportan, mediante su gestión especializada, el ejercicio de las funciones de las demás unidades. Dentro de este se diferencian las unidades de área administrativa y financiera, las dependencias del carácter asesor, como la oficina jurídica, la oficina de relaciones interinstitucionales, la oficina de plenación y la oficina de control interno. Que son las que tienen esa función de asesoría y de apoyo. Aquí hay un parágrafo que también es muy importante resaltarlo. Los órganos colegiados de carácter de distancia se denominan consejos y los demás comités. Pero bueno, aquí hay una diferencia, dos propuestas en relación con lo que existe en la universidad. Y luego estaría un artículo ya específico de la oficina de control disciplinario. Porque esta oficina es autónoma e investiga las juntas irregulares de los servidores públicos al servicio de la universidad, estableciendo la identificación de responsabilidades y faltas de dichos funcionarios. Bueno, ese es un tema también como para la discusión. Bueno, entonces primero, la primera parte de ese título 3 es eso, unidades de dirección institucional, unidades de dirección académico-administrativo, unidades de apoyo y asesoría y la unidad de control, que sería el control disciplinario. Eso, digamos, es lo que tiene la primera parte. La segunda parte, entonces ya empieza a hablar de todo lo que es, pues aquí sí voy a pasar muy rápido, empieza entonces a desglosar eso que se definió en primer lugar. Entonces, el consejo superior, que es la máxima instancia de decisión en la universidad. Entonces, aquí solamente hay una novedad, pero pues sabemos que eso está muy bien establecido por la ley 30. Entonces, aquí la novedad es que el consejo superior universitario podrá invitar a otras personas o representantes de otros estamentos universitarios con carácter permanente u ocasional a sus sesiones. Cuando en sesión del consejo superior universitario se traten asuntos relacionados con los trabajadores oficiales, empleados públicos y o profesores, será obligatoria la participación mediante invitación, según el caso de uno de los delegados previamente designados por los sindicatos existentes en la universidad. ¿Esto por qué? Porque han existido muchos conflictos, ha sido como una propuesta bastante de los sindicatos. Entonces, está en la convención que el profesor Adolfo nos está planteando, que es una manera de que las decisiones que se toma el consejo superior pues tengan en cuenta la voz de los que están directamente afectados. Entonces, eso está, como dice el profesor Adolfo, en la convención colectiva. Bueno, luego seguiría, así no está el orden, digamos, en la actual, nosotros intentamos darle un orden. Luego, pues la rectoría, luego iría el consejo académico. Aquí no hay, digamos, diferencias. Las vicerrectorías, se le diría, ¿sí? Entonces, en las vicerrectorías, pues allí está, aquí, perdón, aquí en la actual, pasan las vicerrectorías, en la actual. Entonces, lo que hicimos, como nosotros organizamos por capítulos, entonces está el capítulo de conceptos generales, las unidades que ya dije, luego está el capítulo relacionado con rectoría, luego viene el capítulo del consejo académico, ¿sí? Y luego, sí, lo de las vicerrectorías. Entonces, nosotros, por eso es que aquí no hay, uno mira, no va a haber correspondencia en la misma organización comparando uno con el otro. Entonces, aquí está el capítulo 4, en el caso de la propuesta que estamos haciendo, que sería el consejo académico, ¿sí? Allí no se cambia las funciones, están muy bien establecidas. Y luego el capítulo 5, ¿sí? Sería el de las vicerrectorías. Y allí, pues hemos incluido lo que ya mostró Jané, hemos intentado trabajar como muy articuladamente los dos comités, en todo momento hicimos una jornada todo un día, luego hicimos una jornada en diciembre, luego hemos hecho dos jornadas en enero, o sea, todo el tiempo intentando trabajar juntos para, digamos, articular cosas. Entonces, aquí están las vicerrectorías que ya dijo Jané, que pues no voy a explicar, pero hay una discusión allí, también dentro del comité, una propuesta también que la ponemos a consideración. Dentro del comité se mencionaba que la vicerrectoría de gestión universitaria y proyección social es una vicerrectoría que atiende dos grandes aspectos misionales relevantes y que está bastante cargada de funciones, es decir, atiende todo el tema de la investigación, pero además la proyección social que se concreta en la extensión con la SAE. Entonces decíamos, ¿por qué no tener una vicerrectoría de investigaciones? Que, bueno, como les digo, es una idea, solamente para… se mencionó el comité, no está todavía en esto, pero para que la piensen en el trabajo en grupo. ¿Qué se encargue de pensar? Pues la investigación jurídica que se está trabajando en el centro de investigaciones para certificar un centro de investigaciones, es un trabajo bastante grande, las convocatorias internas, los proyectos cofinanciados, bueno, poder fortalecer la investigación, poder articularla mejor a los posgrados y a los posgrados posicionar eso y la extensión y la proyección dar cuenta con la vicerrectoría de extensión. Entonces ahí hay una discusión también para pensar. Bueno, se dejó muy claro la Secretaría General como una unidad de dirección institucional. En el actual estatuto no tiene como tal funciones claramente definidas para que sea reconocida como una unidad de dirección institucional, lo que hicimos con el trabajo que se hizo del día U fue recoger los aportes de las funciones de esta dependencia para articularla aquí al estatuto general. Entonces, el artículo 30 que sería la propuesta nuestra, en el anterior está en el artículo 27, está la Secretaría General. Es decir, es una unidad de dirección institucional para el desarrollo de las políticas institucionales, asimismo es la dependencia responsable de la divulgación y difusión de las decisiones y acciones de los órganos de la dirección de la universidad, tanto en su interior como hacia el exterior. Y aquí hay unas funciones ya en el artículo 32, ya hay pues igual un borrador de este articulado para que ustedes lo miren. Las funciones están definidas allí. No me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero allí son las que nos sugirieron en el día o digamos que las reportaron. Allí está, en el capítulo séptimo estaba el consejo electoral, la norma que tenemos vigente, que nunca funcionó claramente en la universidad. Entonces, el capítulo séptimo es el consejo de participación que ya les mostré, pues ese link, qué sería y cuáles serían sus funciones. Y luego vienen las unidades de dirección académica, el capítulo octavo. Aquí entonces se define lo que son las facultades, lo que son los programas, en eso no me voy a detener, que son unidades de dirección académico-administrativas, ahí me faltó colocar unidades de dirección académico-administrativa en el momento en que hice el PowerPoint. Y las otras, digamos, unidades de dirección académico-administrativa son los institutos y los centros, que ya pues existen. Entonces tenemos, ¿qué son los institutos? Serán unidades de dirección académico-administrativa, ahí también falta corregir, para la gestión de programas especiales de investigación, innovación o educación en campos de interés para el cumplimiento de la misión institucional o el desarrollo del sistema educativo nacional. Los institutos pueden estar adscritos a la rectoría o la rectoría según la actualidad de sus funciones y el ámbito de acción. Los centros, también allí no hay, digamos, grandes diferencias en lo que actualmente la norma vigente contempla. Y aquí hubo una discusión que es importante también mencionarla. En el actual estatuto, nosotros tenemos la seccional. En el comité se planteó que he dado la experiencia histórica que ha tenido la universidad. No es conveniente tener el tema de seccionales, sino el carácter nacional no estaría definido por las seccionales que tengamos, sino por la capacidad de que nuestros programas se ofrezcan en el territorio nacional. Y en ese sentido, se planteaba que inclusive por nuestra naturaleza, por ser tan pequeños, por el problema financiero y es más, era como evitar un riesgo de crecimiento a veces desbordado de la universidad. Pero también algunos decían que no, que hay una posibilidad de estar en todo el país. En la propuesta no se contemplan, pero en la actual está lo del tema de seccionales. También un tema para el debate. Bueno, teniendo en cuenta que da la importancia del Instituto Pedagógico Nacional para todos, sabemos que fue creado antes que inclusive mismo la Universidad Pedagógica Nacional, como lo ha dicho el profesor Alejandro y el profe Carlos Nubera que escribieron un texto al respecto, pues se puso en un título específico para el instituto, pero ellos habían mandado al comité una propuesta de acuerdo. Entonces, esa propuesta de acuerdo debe reglamentarse posteriormente a el Estaduto General, donde se lee toda la importancia. El problema es que quedó antes, pero nunca se hizo. Digamos, no se reglamentó un acuerdo específico para el instituto, pero eso no puede estar en el Estaduto General. El Estaduto General debe estar en la denominación, pero después debe reglamentarse su carácter especial. Pero pues aquí está un poco recogiendo también lo que nos mandaron en el espíritu de que es Instituto Pedagógico Nacional. Es una unidad académica administrativa de la universidad cuyo objetivo fundamental es ofrecer a la sociedad de enseñanza preescolar, básica, media, especial, de adultos y para el trabajo y el desarrollo humano, desarrollando programas de innovación y experimentación educativa, acordes con las políticas determinadas por el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico. A él se le aplicará un régimen especial que será despedido por el Consejo Superior Universitario entre los seis meses siguientes a la expedición del presente estatuto y ya hay una propuesta del pedagógico de un acuerdo que reglamentaría ese régimen especial que tendría. Bueno, hay un debate, el comité lo que ha tenido como consenso por ahora, aunque hay algunas diferencias, es que la escuela maternal no… hay dos posturas, unas que consideran que al Instituto Pedagógico Nacional y otras que consideran que debe tener también un carácter autónomo como ha sido hasta en los últimos trece años. Entonces, se propone la escuela maternal como un instituto cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de programas de innovación y experimentación en educación inicial o educación para la primera infancia, acordes con las políticas determinadas por el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico, a él se le aplicaron. También se plantea un régimen especial en términos de un acuerdo que también podía favorecer este instituto, teniendo en cuenta que lleva tres años de existencia, también ha sido un lugar de experimentación de prácticas pedagógicas, por año ha atendido 35 practicantes, ha hecho proyectos de investigación también, es decir, esto es un poco recogiendo el sentido de lo que ellos dicen de la escuela maternal, que consideran que por toda su trayectoria académica, investigativa, pedagógica, deberían tener un lugar independiente, pero hay otros que han argumentado que debería estar dentro del pedagógico, otro elemento para el debate. Bueno, eso es como a grandes rasgos exclusivamente los temas, digamos, polémicos, todos ellos en discusión, que estarían dentro del Estatuto General en relación con lo orgánico. Ya mañana pues miraremos otras cosas más amplias del Estatuto General, solo para dejarla también para la discusión. Gracias. Bueno, entonces la idea para darle continuidad a la agenda es organizarnos en grupos de trabajo para abordar la primera pregunta o el primer planteamiento que tiene que ver con si la universidad se organiza administrativa y académicamente a través de facultades, departamentos, programas, institutos, centros. Para eso vamos a proponer la siguiente estrategia, para evitar que siempre los mismos que están con los mismos se reúnan y planteen siempre lo mismo, vamos a organizarnos o a enumerarnos de uno a seis y después utilizamos la técnica de los unos con los unos, los dos con los dos, etcétera. ¿Hay cuatro espacios? Bueno, que son cuatro espacios entonces nos obliga solamente a tener cuatro grupos. nosotros vamos a entregarles un material de consulta, también lo tenemos en medio magnético para descargarlo en los computadores de quienes los tengan y vamos a proporcionar un formato para registrar ahí un poco digamos las conclusiones de la reflexión que hace cada grupo para posteriormente exponerlos aquí en plenaria. Lo primero que aparece es que en la propuesta que se nos presenta hoy se habla de la organización de las unidades académico-administrativas entonces una de las compañeras nos hacía la anotación de que en el estatuto docente en el 1279 no existen cargos para esas unidades académico-administrativas entonces que eso tiene incluso implicaciones pues en la contratación del personal docente de allí entonces se sugiere en la propuesta mantener la idea de unidad académica y más bien de crear en términos de no sé si de un parágrafo para establecer los criterios con los cuales se asignaría el puntaje salarial o la asignación salarial para los docentes que asumen cargos administrativos esa era una de las primeras anotaciones la segunda digamos elemento de esta primera pregunta es que llamar de otra manera implica organizar de otra manera entonces allí nos vimos abocados en términos de mirar si desaparecen por ejemplo los departamentos en cada una de las facultades eso nos hizo hacer una radiografía de cómo funciona cada facultad en ciencias sociales en la facultad de ciencias en la facultad de educación física en la facultad de bellas artes y en la facultad de educación entonces fue como importante hacer esta primera radiografía porque mientras en la facultad de bellas artes de educación física y de educación decíamos que lo mejor era que no existiera la jefatura de departamento porque se ha convertido en un cargo digamos más mediador entre lo que establece la decanatura y lo que ocurre en las coordinaciones en las otras facultades como la de ciencias y humanidades se encontraba que la jefatura sí juega un papel muy importante entonces y en un principio decíamos sí que supriman esas unidades académicas las jefaturas de departamento luego nos dimos a la tarea entonces de mirar qué hace que la jefatura sí funcione entonces las jefaturas funcionan en aquellas facultades donde cada uno de los jefes tiene la tarea de articular pregrado y posgrado y eso es una cosa indispensable cuando el jefe tiene digamos entre sus colegas los conoce sabe cómo articularlos también a los procesos de pregrado que es un poco la división que encontrábamos en los otros departamentos donde eso no ocurre esta tarea nos llevó incluso a pensar y a pensarnos por ejemplo cómo funcionaría entonces los consejos de facultad si la relación fuera directa entre coordinadores y decanos entonces por ejemplo en el caso de la facultad de ciencia y tecnología diríamos sería un consejo de facultad de un decano con 14 coordinadores 16 con los de posgrados pero eso implicaría entonces volver a cada unidad separada sea la maestría pensándose como maestría la licenciatura en biología pensándose como licenciatura digamos que allí no es tan fácil decir que hay que desaparecer los departamentos otro elemento que miramos allí es que además de aportar a esa articulación entre pregrado y posgrado la jefatura también sí posibilitaría o más bien la consideración de pensar la estructura del departamento implica también mirar cuáles son sus labores misionales cierto y cómo los departamentos se constituyen digamos porque están facultados en un ámbito del saber o del conocimiento o un campo disciplinar en torno a las disciplinas escolares o a las poblaciones como es el caso de la facultad de educación bien llamar de otra manera implica organizar de otra manera entonces esto también la pregunta por el ámbito epistemológico o epistémico que convoca a las unidades académicas también nos hace pensar que efectivamente las diferentes facultades en la mayoría de los casos tenemos que pasar por la revisión de las nominaciones que nos convocan entonces allí por ejemplo veíamos la facultad de educación pues ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones es una nominación que no se corresponde porque la educación pues es algo que nos atraviesa todas las facultades allí aparecieron algunas propuestas para pensar estas nominaciones son propuestas iniciales que no las encuentro por supuesto porque con este orden pues es muy fácil encontrarlas bueno estaba la facultad de artes estaba la facultad de ciencia y tecnología me corrigen los colegas que estuvieron en la mesa la facultad de educación está muy difícil nominarla entonces hablábamos de educación y poblaciones porque la mayoría de nuestros programas en pregrado tiene que ver con el trabajo específico con poblaciones la facultad de humanidades decíamos pues realmente habría que ver cuántos programas alrededor de las humanidades existe en esa facultad entonces estaba entonces estaba el ejemplo de la licenciatura en filosofía que se supone que es una ciencia humana pero que está en el departamento de ciencias sociales y están los pregrados en lenguas que pues no necesariamente hacen parte de las humanidades porque no son letras literatura y bueno las áreas afines que se constituían como las humanidades ello nos lleva también a bueno las denominaciones son necesarias en los diferentes programas y hay un elemento que es importante revisar o sea que como que nos lleva a todo este trabajo primero validamos el ejercicio de hacer una radiografía de cómo funcionan cada una de las facultades porque creo que la reforma tampoco podría pensarse para atender particularidades sino justamente para mirar cómo organizamos una casa y cómo esa organización pues responde digamos de manera justa a cada una de las unidades académicas porque allí entonces aparece el asunto de con cuántas personas funcionan por ejemplo algunos departamentos que tienen mayor número de estudiantes o de profesores ¿cierto? que decíamos bueno eso hay que mirarlo de cara a cómo están funcionando y qué proporcionalidades se manejan allí tendríamos que hacer un trabajo que nos posibilite conocer otras estructuras orgánicas de universidades públicas por lo menos en el ámbito nacional y que eso nos permita cómo establecer luces sobre cuál podría ser la alternativa para organizar nuestra casa en esa misma medida hablábamos por ejemplo de que en la propuesta que se nos presenta algunas facultades se nominan institutos o quieren nominarse institutos en otras facultades esos institutos son como un elemento anexo a la facultad pero en ambos casos en ambos ejemplos no significa lo mismo porque para algunos los institutos están asociados con la investigación y la proyección social y en otros casos como los centros digamos de extensión social entonces tendríamos que mirar cuál sería esa diferencia entre institutos y entre centros por ejemplo y si eso es lo que corresponde otra de las anotaciones al respecto que nos hacía la compañera Jenny es del CIAR si no estoy mal es que Gina, perdón ella decía de acuerdo a la normatividad vigente un profesor tendría menos puntos salariales o bueno el costo de su punto salarial sería menor si pertenece a una escuela a que si pertenece a una facultad o sea hasta esas cosas habría que mirarlas en términos de que se propone como reforma orgánica para la universidad y creo que esos son los tres puntos que trabajamos no sé si Constanza que también apoyó la relatoría amplia un último aspecto que también tiene que ver con la propuesta de reforma orgánica tenía que ver con el lugar del doctorado entonces un poco se decía que el doctorado no quedaría como independiente sino que estaría articulado a lo que proponía inicialmente Alexander como una facultad de pedagogía digamos que articular a tres niveles doctorado maestría y pregrado digamos para que un poco la idea de que todas las facultades se habría que repensar su denominación también de acuerdo como el campo de saber en el que trabajen etcétera articulen como estos tres niveles de formación e incluso se planteaba algo que pues ya en otros escenarios se ha mencionado y es que los profesores pues seamos profesores de pregrado y también de maestría y de doctorado pero no solamente como dedicados especialmente a los profesores de planta que en algunos casos ocurre exclusivamente dedicados a posgrado sino que se vinculen a los pregrados era como un llamado a atención pues que ya se ha hecho en otros escenarios entonces vamos a continuar con el relator de la mesa número 2 o del grupo número 2 frente a la pregunta 1 Bueno, buenas noches en el grupo número 2 podríamos decir que el eslogan para esta primera pregunta es la diferenciación hace pensar en la proporción y la asignación y digamos que asumiendo algunas razones expuestas por el grupo 1 nosotros llegamos a una conclusión y es la primera que hay que bueno a dos conclusiones la primera es mantener cargos como decano director de departamento y crear un cargo de coordinador y la segunda es mantener decano quitar director de departamento y crear coordinador hacíamos una reflexión sobre que si se llegara a crear el cargo de coordinador para cada programa en las condiciones como lo expuso el grupo 1 por ejemplo los consejos de departamento y todo lo administrativo y académico que debe tener cada programa tendríamos que pensar que cada vez que se creara o hubiera la posibilidad futuro de crear un programa para la universidad tendría que nombrarse un coordinador con un cargo que obviamente implica unas condiciones administrativas económicas muy fuertes y que básicamente la universidad no sabemos si a futuro o en presente podría mantener esa estructura a nivel administrativo y económico porque tenemos 21 programas son 21 programas 10 de departamento y 21 programas de pregrado cada uno con un coordinador que tiene funciones de coordinación no cargo y si lo creamos como cargo pues obviamente ahí tendría que haber o una prima técnica o una asignación administrativa y en la misma proporción los programas de maestría que también tienen coordinadores pues serían un cargo que habría que crear más y crear programas de maestría o programas de doctorados que también tienen coordinadores pues implicaría un gasto muy grande en ese sentido quedaron esas dos condiciones importantes y es si se mantiene la decanatura porque nominalmente es importante no solamente a nivel local sino internacional por todos los efectos interesantes que tiene ello es necesario mantener puede ser con el mismo nombre o diferente la dirección de departamento porque allí aglutinarían los programas que se podrían dar sin embargo si es importante pensar en la creación de un cargo con ciertas condiciones administrativas y económicas que podrían tener los coordinadores que se encargarían de la parte académica del programa en los estudiantes director de departamento o jefe como se le pueda llamar se encargaría de los asuntos que tienen que ver con lo administrativo de lo académico y el decano se encargaría y de extensión también y el decano se encargaría precisamente de tener en cuenta todos los aspectos que desde las direcciones de departamento y programas que se puedan crear lo conminen como facultad la segunda situación en relación con con pensar en la proporción y en la asignación es que si por ejemplo se crearan se desmembraran o perdón cada programa que se creara tuviera un un cargo directivo que se encargará de ello sería muy difícil crear en una facultad o en un departamento programas de extensión que pudieran estar adscritos a unas vicerrectorías o algo así y es decir se pierde un poquito la proporción administrativa y académica de lo que puede ser posible a futuro que si también el recurso propio que generara cada facultad fuera solamente de la facultad pues habría un progreso por cada una de ellas como funciona por ejemplo en la Universidad Nacional pero que dado que en la Universidad Pedagógica todo el recurso es de la universidad es único se distribuye aquí tendríamos que hablar de proporción entre las facultades que en este momento están creadas hay tres facultades que son antiguas y dos facultades que son nuevas las dos facultades nuevas que son pues nuevas me refiero porque no tienen tantos años como facultad como las otras son la de educación física y la facultad de bellas artes coyunturalmente la facultad de educación física pues solamente tiene coordinadores porque no tiene ¿cómo se llama eso? no tiene jefes de departamento porque pues allí no había la posibilidad el departamento de educación musical que era un departamento de la facultad de humanidades pasa a ser de la facultad de bellas artes eso quiere decir que tiene un departamento porque pasó de una facultad a la otra y allí se ha visto que los procesos son en ese sentido interesantes porque se ve la necesidad que por la naturaleza propia no allí en la facultad sino dijimos que en cada una de las facultades y cada programa tiene que pensar muy bien cómo hacer eso porque la naturaleza propia de cada programa de cada unidad académica es distinta en proporción y asignación respecto a lo que se refiere no importa por ejemplo si la facultad de educación tiene en un programa 800 estudiantes y la facultad de no sé en un programa 800 estudiantes y en la facultad de educación voy a decir algo que no sé hay un programa o una licenciatura que tiene 80 estudiantes las características particulares de formación de cada programa requiere unos expertos y requiere unas dinámicas propias del ejercicio administrativo y académico y en ese sentido no podríamos homogeneizar todo como que una sola persona es decir un decano o un coordinador elija y trabaje con toda la carga que tiene que ver lo administrativo y lo académico un ejemplo que un solo decano elija los profesores para todos los programas de la facultad sería bastante nocivo porque sería una posibilidad de tener unos profesores que no estarían de acuerdo a las condiciones particulares de cada programa también decíamos que había que hacer una diferenciación muy importante entre tres posibles nominaciones que son el desorden también lo tenemos acá bueno yo es muy rápido la diferencia entre centro instituto y escuela que centro instituto y escuela tendría que ser algo que se tendría que trabajar muy bien con una justificación importante para saber en dónde correspondería hablamos un poco también en el grupo que la palabra instituto se puede ver de manera local como algo inferior a una facultad pero a nivel universal podría ser superior incluso aglutinar facultades centros de investigación escuelas de etcétera etcétera y en esa dinámica es importante que nos pensemos la reforma orgánica y cómo nombrar cada dependencia cada unidad no en términos locales o regionales sino en términos universales de tal suerte que cada unidad que cada unidad administrativa y cada unidad académica de la formación pues tenga una injerencia internacional siempre y a futuro sostenible no sé si alguien más quiere decir alguna otra cosa porque se me olvidó no es que es que escribí bueno básicamente nosotros tenemos esas tres propuestas que se tenga claridad sobre escuela instituto y centro que haya la posibilidad de crear el cargo de coordinador como cargo no como funciones sino como cargo o que desaparezca el cargo de director y se creen cargos de coordinador con decano pero pues financieramente creo que no sería muy viable yo gracias de pronto si sería bueno complementar una cosa y es que se dijo también como lo estaba expresando ahora el CIRA que dependiendo de la facultad también la naturaleza del saber propio de cada departamento si es pertinente o no la creación del departamento por la articulación de pregrado o posgrado poníamos el ejemplo también de las los departamentos de ciencia y tecnología y de humanidades y por el número de programas que están articulados a esos departamentos entonces eso también lo planteamos como alternativa ah sí una cosa importante qué pena un aporte de Lola también en este tema de la configuración de las facultades es que dejarse de llamar facultad si tiene una implicación también a nivel internacional porque la homologación por ejemplo de títulos no se hace a través de centros de investigaciones de centros o de institutos sino a través de facultades entonces eso también podría afectar no nominarnos de ese modo podría afectar también el trabajo interinstitucional a nivel internacional Bueno muchas gracias profesora Sandra le damos la palabra al relator de la mesa número 3 mesa número 3 bueno yo voy a sintetizar porque compartimos muchos de los elementos que las otras mesas analizaron y plantearon yo diría que nuestra mesa frente a la primera pregunta giramos en torno a dos grandes asuntos por un lado cómo resolver las dificultades y administrativas especialmente y las tensiones que se viven en esa relación entre facultad departamento y programa hay coincidencia en que digamos lo más favorable sería eliminar los departamentos y dejar solamente los programas no analizamos las implicaciones de este tipo de alternativa porque también se introdujeron otros temas de análisis relacionados por ejemplo con las condiciones que harían viable una reforma en términos del personal que existe hoy de planta en la universidad tanto en lo académico como en lo administrativo para hacer cambios realmente sustanciales se habló en relación con las propuestas que se han formulado que también hay desacuerdos a propósito de la lógica de crear nuevos departamentos no en todos los por ejemplo en la facultad de artes no están todos los colectivos de acuerdo en que se abran estos nuevos departamentos en algunas de esas unidades también aparece la necesidad de pensar otras modalidades que no sea solamente las facultades sino también en la configuración de escuelas o de institutos se hace un análisis también de las características y condiciones del personal de la universidad el carácter asistencial y técnico profesional en la formación de muchos de nuestros funcionarios en la universidad y cómo habría que revertir esa dinámica y esas condiciones para que también se potencie el desarrollo académico administrativo en la universidad se hicieron análisis sobre la manera como funcionan las coordinaciones también se hizo un análisis sobre la iniciativa de la facultad de educación física de convertirse en instituto y la necesidad de que fuese una lógica más homogénea para toda la universidad no esas modalidades mixtas obviamente todos coincidimos en la necesidad de repensar y también se usa la metáfora de reordenar la casa construyendo un criterio de organización digamos ahí hubo más planteamientos sobre las problemáticas que propuesta empezó empezó a introducirse las preguntas mucho más amplias sobre qué significa pensar una universidad hoy y cómo ese tipo de elaboraciones académicas que respondan a esa pregunta supondría también responder de una manera distinta no simplemente con la lógica de responder a las problemáticas cotidianas que tenemos en la universidad se mostró y se analizó las debilidades que tenemos en la lógica organizativa de la centralización que existe en la universidad que está ligada también a las condiciones y a los recursos con los que contamos y el efecto que tiene ese manejo administrativo centralizado pero también la dificultad de la descentralización y ahí fue donde empezamos a discutir una iniciativa que nos presentaba el profesor Alejandro Álvarez en relación con lograr que la universidad genere un desplazamiento en esta concepción profesionalizante en la que estamos desde la lógica de las facultades para estructurarnos en una perspectiva de articulación de los compromisos misionales y que estaría mucho más cercana a la idea de una universidad de investigación porque sentíamos que en la lógica como se está pensando la propuesta de la reforma realmente seguimos afianzando una universidad profesionalizante no una universidad investigadora centrada en la producción de conocimiento y en la construcción de unos saberes tanto disciplinares como pedagógicos que potencien el desarrollo de la misma universidad en relación con esa idea es que se configura la propuesta que ustedes ven en la pantalla en la idea de configurarnos como institutos también existiría la posibilidad de que mantengamos la noción de facultad pero que configuremos una dinámica y una organización interna completamente distinta a lo que hoy tenemos en primera instancia entonces mantendríamos cinco institutos o facultades que tendrían estas nominaciones que ustedes ven allá educación y humanidades educación creo que no se llama era educación y educación física Alejandro educación física se mantiene educación y artes educación ciencia y tecnología y educación y poblaciones la última sería la que correspondería a los programas que hoy tenemos en la facultad de educación solamente queda en interrogante el programa de pedagogía que ya no sabríamos dónde ubicarlo porque sería un programa más transversal a todos estos programas bueno la lógica organizativa la unidad estructural digamos serían entonces estos institutos los profesores nos adscribiríamos a los institutos no a los programas sino a los institutos nos organizaríamos en torno a grupos por eso esa la figura articulada y colectiva grupos de investigación y grupos de trabajo que desarrollan las funciones de investigación de proyección social y de docencia de formación en los programas tanto de pregrado como de posgrado en ese instituto entonces existiría un centro de investigaciones que desarrollaría ese compromiso misional de la investigación y los profesores desarrollaríamos actividades relacionadas con el fortalecimiento de ese centro de investigaciones dentro de ese instituto un centro centro de extensión y proyección social al cual también los maestros y los grupos contribuimos y una escuela de posgrados y una escuela de pregrados los programas estarían dentro de esas escuelas y eso supondría también una lógica más flexible de movilidad de los maestros en tanto entre las escuelas de pregrado y posgrado como en relación con los distintos compromisos misionales no sé si Alejandro le quiere agregar algún otro ¿está bien el planteamiento? bueno y esta introducir este tipo de iniciativa condicionó mucho de las respuestas que elaboramos en relación con la segunda pregunta porque creemos que esto afectaría por supuesto la lógica más estructural de la universidad y se hizo un señalamiento de cómo necesitamos también crear condiciones para debatir académicamente con nuestros colegas sobre todo aquellos que no quieren generar desplazamientos porque se sienten digamos muy cómodos en el lugar de los departamentos inclusive porque también en el grupo algunos colegas expresaron la convicción y la valoración positiva que hacen de la estructura actual y que no efectivamente no estarían interesados ni que se acaben los departamentos y queden solamente los programas ni en una propuesta como de esta naturaleza entonces también es importante que pensemos cómo crear condiciones precisamente para que una iniciativa de transformación tenga legitimidad y apropiación y posibilidades también de realización con nuestros colegas que no comparten este tipo de iniciativas bien yo voy a leer la síntesis que escribimos y los colegas van a complementar en caso dado entonces ah no perdón los compañeros qué dificultades se generan a causa de la estructura actual de facultades departamentos y programas fue la primera pregunta que nos hicimos el profesor Mauricio entonces nos contaba pues nos hizo una descripción rápida de cómo están las facultades en relación a esto entonces la facultad de ciencia y tecnología tiene cinco departamentos cada una ofrece cada departamento ofrece pregrado y posgrado la facultad de humanidades tiene dos departamentos y funciona parecido a ciencia y tecnología la facultad de educación tiene dos departamentos pero un departamento solamente tiene posgrado la facultad de educación física no tiene departamentos tiene tres programas de pregrado y la facultad de bellas artes tiene un departamento con un programa y tiene dos programas sin departamento esta facultad es fuerte en ofrecer cursos de extensión bien entonces se planteaban algunos problemas las autorizaciones que debe dar el departamento de acuerdo a las normas donde no hay departamentos quien autoriza es el coordinador pero por ejemplo en el caso del plan de trabajo aunque autoriza el coordinador el que firma es el profesor y el decano otro problema en el caso de artes lo que define el consejo de departamento se desautoriza en el de facultad porque los otros programas no tienen departamentos entonces deciden tomar las decisiones solo en el consejo de facultad otro problema que se enunciaba el consejo de facultad de educación física está conformado por coordinadores de programa y no directores de departamento lo que es contrario a la norma no existe denominación de funciones de coordinadores de programa generándose una superposición de funciones con las del director en el caso del doctorado depende de la vicerrectoría académica pero la vicerrectoría académica no incide en el consejo académico del doctorado y este programa no tiene asiento en el consejo académico ni en el consejo de ninguna facultad otro problema que se expresaba es los programas de los diferentes departamentos de una misma facultad no suelen comunicarse para llevar a cabo el trabajo académico suelen hacer su trabajo de manera aislada entonces en síntesis hasta acá la norma dice una cosa y la organización real no concuerda con la norma y lo otro que se concluía hasta acá es que el corazón de la universidad son los programas más que los departamentos se plantean algunos interrogantes se denunciaban algunas respuestas a algunos de ellos una un interrogante era qué función cumple el departamento que no puede cumplir la facultad al respecto se denunciaba el departamento los departamentos vienen pues son creados desde la fundación de la universidad es decir responden más a una tradición que a una necesidad de la realidad y los departamentos no se acreditan lo que se acreditan son los programas por ejemplo otro interrogante que se formulaba es en qué se diferencia la función de un coordinador y un director de departamento cuando sólo hay un programa al respecto se anotaba el coordinador en la mano derecha del director los coordinadores no tienen reconocimiento salarial mientras que los directores sí bueno ahí fui literal propuestas algunas propuestas se propone estas propuestas son divergentes es decir no lo que en el grupo salió una de ellas es hacer una escuela de posgrados que reúna todos los posgrados de la universidad y organizar los pregrados de manera separada otra propuesta es hay condiciones organizativas que facilitan el diálogo entre programas si la organización es más horizontal se dan más posibilidades de comunicarse y trabajar conjuntamente frente a lo cual surge la propuesta de una organización más horizontal facultades comité de pregrado comité de posgrados los consejos de facultad facilitarían el diálogo entre pregrados y posgrados en la medida que están integrados por los representantes de estos comités la otra posibilidad es facultad comité de programa por cada pregrado comité de pregrado y comité de posgrados otra propuesta ratificar las facultades existen universidades que se organizan por escuelas a partir de campos de conocimiento dentro de esas escuelas están los pregrados y posgrados afines a esos campos de conocimiento lo que equivale a mantener facultades en términos de los campos de conocimiento otra idea los departamentos burocratizan el funcionamiento de la universidad un caso disciplinar de un estudiante por ejemplo pasa por diferentes consejos si no existiese en departamento se podría agilizar el trámite de estos casos en términos financieros no tener departamentos sería un ahorro para la universidad pero es una afirmación no sustentada aportes para la discusión discutir hacia dónde debe ir la UPN cuál es el perfil de los profesionales que se quieren y que los argumentos al respecto orienten la modificación de la estructura los núcleos comunes cuentan para pensar la reorganización de la universidad otro punto la reforma debe procurar desconcentrar el poder fortalecer una mayor participación de los diferentes actores los cambios no pueden ser nominales qué significa tener una facultad o un instituto o una escuela cada uno tiene diferente significado cuál es la diferencia de estos significados qué implicaciones económicas tiene tener uno u otro un centro o un instituto el instituto pedagógico es una forma jurídica de vincularlo a la UPN los centros se piensan para la atención de necesidades nacionales no solamente de la ciudad el centro de lenguas está acorde con lo que se comprende por un centro los institutos serían independientes financieramente además académicamente otro punto para la discusión ¿por qué un instituto de educación física y no la facultad de educación física? el estatuto al respecto se decía el estatuto general actual excluye lo que propone la facultad por la definición que se da de instituto el estatuto profesoral 1279 no considera ser director de instituto eso puede tener implicaciones salariales para los profesores ¿qué se gana? se preguntaba ¿qué se gana con armar un instituto en lugar de una facultad? creo que ya había dicho esto pero bueno lo voy a leer era una cintesis ¿qué tipo de profesional queremos formar y para ese tipo de formación ¿qué organización requiere la UPN? es necesario establecer una serie de premisas que determinen si ese tipo de organización está acorde con el profesional que se quiere no sé si Gracias profesora Isabel le damos la palabra a la mesa número 4 perdón esta era la 4 yo trataba de justificar es que entonces porque si una facultad si puede realizar sus procesos académicos y administrativos sin la figura del jefe de departamento y hay programas que únicamente teniendo pues obviamente su programa pero además de eso tiene una jefatura de departamento o sea no sobra esa figura y eso no es un dinero que también paga la universidad y que en la situación financiera que está la universidad pues digamos no sería también como una especie de ahorro era más o menos la justificación que se quería frente a ese punto porque trató de justificarse como digamos que no se dijo ahorita en la socialización bueno gracias vamos a iniciar con la primera pregunta perdón con la segunda pregunta con la mesa número 1 proponemos que más o menos en 5 minutos nos puedan dar la relatoría para poder finalmente hacer las intervenciones posteriores de los que quieran pues manifestar o aclarar algún aspecto y poder finalizar esta jornada de hoy son las 7 de la noche entonces para lograr terminar ojalá antes de las 8 temporizador bueno sobre la sobre la segunda pregunta en torno a qué aspecto suprimir o crear dentro de la propuesta de estructura orgánica aquí bueno hay que aclarar que nos falta como conocimiento frente al funcionamiento de algunas vicerrectorías entonces yo sentí que allí el debate no fue como como que no nos extendimos porque muchos de nosotros tenemos como ese desconocimiento de lo que se requiere y se necesita en cada uno entonces rápidamente sobre la creación de la oficina de comunicaciones y medios en la propuesta para la estructura de la rectoría en general se encuentra que es un acierto centralizar dentro de esta oficina la emisora el grupo editorial el grupo de comunicaciones y posiblemente una oficina de prensa que acompañe la rectoría a nivel general pues se encuentra como un acierto entonces allí no hubo mayores discusiones en segundo lugar se tocó el lugar que se le da al IPN dentro de esta estructura en algunos casos se considera que está bien ubicado en otros casos se propone que debería ser parte de la vicerrectoría académica se considera que es una propuesta que sigue muy separada dentro de digamos de la universidad y alrededor del IPN pues está la pregunta por la escuela maternal allí tampoco hubo consensos en algunas posturas se establece que pensar la escuela maternal como una unidad académica distinta generaría mayores burocracias en otros lugares se considera que la escuela maternal al cumplir funciones de investigación de docencia y de extensión debería estar articulada la vicerrectoría académica y en otro caso pues se menciona que lo importante es generar más bien diálogos entre la escuela maternal y el IPN entonces allí no hubo mayor consenso frente a ese lugar de la escuela frente al lugar que se le da algo a él dentro de la vicerrectoría académica pues ahí está como en interrogante si debería estar más bien en la vicerrectoría de bienestar pero pues como les menciono el desconocimiento que tenemos del funcionamiento a veces de estas dependencias en la universidad nos lleva también a pensar que habría que darle más discusión a la propuesta de vicerrectoría de bienestar existe la propuesta de que si hay vicerrectoría de bienestar se cree un consejo de bienestar que habría que porque si cada vicerrectoría tiene un consejo pues habría que mirar frente a la vicerrectoría de de investigación y proyección social no bueno digo rápidamente porque no no encuentro aquí cada uno pero bueno la oficina de control disciplinario interno por ley de acuerdo a lo que decía algunos de los compañeros que tienen más de conocimiento al respecto dicen que debe tener la denominación de oficina de control disciplinario interno no como está denominada en esta propuesta de organigrama entonces tendría que pensarse en eso se mencionó la posibilidad de crear una oficina jurídica de asuntos estudiantiles y de establecer una ruta de atención para los casos que requieren seguimiento jurídico a estudiantes de las diferentes facultades pero pues igual tampoco es un consenso realmente como que la que la planteo y fui yo y pues como soy la relatora lo aprovecho y lo digo se estableció como importante incluir dentro del organigrama el comité directivo porque se cuestiona digamos la figura del comité directivo cómo se formaliza cierto o qué se hace con él entonces un poco ahí el profesor Adolfo aclaraba de cómo dentro de sus funciones está la de crear diferentes comités y si se tendría que regular dentro del organigrama está la propuesta de que el CIARF salga de la vicerrectoría académica y haga parte de la vicerrectoría administrativa pero lo que mencionan las funcionarias del CIARF es que es muy difícil porque la subdirección de personal que estaría allí no puede ser juez y parte en esa unidad académica fue más o menos lo que entendí y aparece la pregunta sobre cuál es el lugar de los museos el museo pedagógico de biología y el centro de memoria entonces se presenta la propuesta de vincularlo como una sola unidad dentro de la vicerrectoría académica también se presenta la propuesta de que el laboratorio bioclínico pase al área médica y no siga dependiendo del departamento de biología se propone que para la vicerrectoría financiera se crea una oficina de sistemas que se asesora de TIC en la rectoría creo que si es así o no y por último se encuentra muy pertinente la separación de la subdirección de servicios generales en los tres grupos que se presenta allí que es el de infraestructura y mantenimiento almacén inventario cafetería y aseo solamente existió digamos una inquietud frente a por qué el archivo y correspondencia debe pertenecer a la secretaría general y allí la respuesta fue más de orden legislativo una de las colegas que también conoce del área ya decía que la ley general de archivo y correspondencia así lo determina entonces por eso se hizo creo que fueron esos puntos los que tocamos bueno faltó solo una cosita chiquita que no alcanzamos a discutir pero se alcanzó a denunciar y es mirar la posibilidad de que se hable de una vicerrectoría de gestión y una de investigaciones y otra vicerrectoría de proyección social pero solo que lo anunciamos bueno gracias le damos la palabra al relator de la mesa número 2 para responder o presentar las conclusiones frente a la pregunta 2 pues nosotros no alcanzamos a ver todas las estructuras que se presentaron si me parece importante decir que previamente pues también hicimos una mirada cómo es que está funcionando hoy la universidad de todas maneras si nos faltaron en la información creo que era importante tener un mapa de cómo están funcionando esas dependencias hoy y saber cuáles son los cambios que se proyectan en esta nueva estructura que se presentan entonces primero miramos eso para poder entender cuáles son los cambios que se proponen desde la comisión que se conformó con respecto a las dependencias que hacen parte de la rectoría pues hicimos un balance de cuáles son las oficinas asesoras que en este momento integran la rectoría y luego vimos cuál es la propuesta que se proyecta en el debate de hoy en la propuesta que se nos presenta hay siete oficinas asesoras de la rectoría en el gráfico hace falta una de las dependencias que se propone que es la oficina de asesoría para sistemas que no está dentro del mapa y que es muy importante de acuerdo con la exposición que nos hace el ingeniero porque digamos que la tutela de la información que tiene la universidad tiene que estar en cabeza fundamentalmente el representante legal de la institución no solamente la información sino el manejo de los sistemas y de los distintos aplicativos y efectivamente así como hoy funciona eso tiene que ver así que la rectoría tiene una alta incidencia en la manera como se hace la tutela de la información y de los aplicativos entonces esta oficina pasaría a la rectoría y no teníamos sino solamente la observación en el gráfico que hacía falta esa oficina asesora con respecto a la escuela maternal y el instituto pedagógico pues nos parece que si es apropiado el lugar que se le da al instituto pedagógico pero nos parece que la escuela maternal podría estar integrada al instituto pedagógico nacional aunque parece ser el grupo de la escuela manifestó que no era de su interés estar articulada al instituto pedagógico pues no tuvimos como cuáles son las motivaciones para mantenerse como una unidad independiente sin embargo consideramos que si existen por lo menos dos argumentos uno pedagógico y uno administrativo la escuela maternal depende de la facultad de educación como proyecto de extensión integrarse al instituto pedagógico le daría como un carácter distinto la facultad de educación tiene digamos la carga administrativa de lo que implica la escuela maternal si se vincula la escuela al colegio podría tener una carga digamos laboral que le daría mayor incluso estabilidad al cuerpo docente que está allí vinculado entonces si creemos que podría existir una vinculación orgánica a nivel administrativo y también a nivel pedagógico nos parece muy importante integrar los esfuerzos en el CIUP creamos una modalidad de investigación que es la conformación de grupos infantiles y juveniles pensando en escuela maternal y en instituto pedagógico nacional y la articulación de estas dos dependencias podría potenciar ese tipo de trabajos entonces pensamos que esas dos dependencias podrían ir articuladas y sí depender cómo está allí de la rectoría hay una dependencia que se crea allí que es una dependencia de comunicaciones en donde se integran cuatro unidades y pues luego en el mapa que se propone de la vicerrectoría se propone una digamos distribución de esas unidades de manera distinta en principio pues estuvimos de acuerdo no hubo planteamientos en contra en relación con que pudiera estar adscrito a la rectoría pero luego analizando el mapa de la vicerrectoría de gestión se pensó que si era posible que lo de comunicaciones estuviera vinculado a la vicerrectoría de gestión como una dependencia particular pero lo editorial sí que se conformara como un grupo adscrito al despacho por una razón fundamental y es que la investigación y la producción académica tiene que gozar de independencia de la información que se divulga a nivel institucional entonces ahí ya pasamos al segundo mapa que es el de la vicerrectoría de gestión allí también hicimos el mismo ejercicio primero presentar en qué consiste la vicerrectoría cómo está conformada hoy luego cuáles son las transformaciones que se proponen se hicieron dos propuestas de modificación una tiene que ver con la dirección que se propone para proyectos interinstitucionales se le propone modificar el nombre por una dirección de consultorías en lugar de una dirección de proyectos interinstitucionales se propuso precisar en el centro de investigaciones a qué nos referíamos con eventos y cuál sería el alcance que tendría el centro de investigaciones con los eventos académicos que allí figuran como una de las actividades fundamentales del centro de investigaciones pues digamos que por ser parte del equipo de la BGU tuve la posibilidad de exponer como más ampliamente en qué consistía esa propuesta y por eso me parece que es fundamental allí como uno de los elementos importantes que se entienda que el trabajo editorial no es el mismo trabajo de comunicaciones y que tienen naturaleza distinta y la producción del conocimiento implica una independencia de lo que se divulga por eso allí en el mapa que se presentó existían esas dos dependencias de manera independiente como no alcanzamos a mirar las otras estructuras si existe digamos una preocupación que manifiesta el GOAI en relación con la ubicación que tienen las estructuras que se proponen se propone una nueva vicerrectoría que sería la vicerrectoría de bienestar universitario y dentro de uno de los grupos que es el apoyo socioeconómico estaría el GOAI en la perspectiva de Osana esto destituye el lugar que ha que ha venido construyendo el GOAI a nivel universitario e interinstitucional porque estar adscrita la vicerrectoría académica es lo que le ha permitido tener una mayor figuración en los convenios interinstitucionales que permiten que se desarrollen las propuestas de educación inclusiva que viene encabezando esta dependencia entonces digamos que en el organigrama que se propone desde la vicerrectoría académica el GOAI hace parte de la vicerrectoría académica pero en el organigrama que se propone la vicerrectoría de bienestar universitario se diluye en un grupo que sería de apoyo socioeconómico y digamos que ese es apenas uno de las aristas de las actividades que desarrolla el GOAI de pronto bueno también dijimos que en relación con la vicerrectoría de bienestar universitario nos parece que amerita una discusión más amplia porque así como está presentada nos parece que es muy esquemática y que está orientada fundamentalmente con grupos generales e hicimos una consulta como de otras vicerrectorías de bienestar universitario que funcionan en otras universidades como la Universidad del Valle por ejemplo que tiene una vicerrectoría de bienestar universitario pero allí pues aparecen unas funciones que aquí no están contempladas que tienen que ver con la política de seguridad y salud en el trabajo salud ocupacional que son asuntos del resorte de bienestar pero que tal como está presentado en la estructura no está incorporada y que si se creara una vicerrectoría para bienestar también pensábamos que existen dos procesos misionales en una sola vicerrectoría así como está en este momento la vicerrectoría de gestión tiene la extensión y la investigación y realmente en la mayoría de universidades hay una vicerrectoría de investigación y una vicerrectoría de extensión entonces digamos que si tenemos la posibilidad de pensarnos vicerrectorías más de las que tenemos entonces si podríamos pensar entonces en una vicerrectoría de investigación y una vicerrectoría de proyección social ahora que hemos tenido esta visibilidad con el SUE si hemos encontrado digamos la limitación que tiene el nombre de esta vicerrectoría de nombre del que me he quejado desde que la asumí porque efectivamente el nombre no dice de las actividades entonces si sería muy importante que se pudieran crear posiblemente dos vicerrectorías para esos dos procesos misionales eso es como no sé si hay algo que se me quede en el… corporativa quedara bajo la dirección de comunicaciones y no de la oficina de relaciones interinstitucionales como está actualmente sí y así está en la propuesta en el minuto que nos en el minutico que nos queda porque llevamos cuatro no más entonces ampliar un poquito lo del GOAE se crea en febrero del 2016 y se crea como un grupo de apoyo especializado a la vicerrectoría académica y el encargado de impulsar la estrategia de educación inclusiva desde tres variables ingreso, permanencia y graduación y bienestar universitario es como una obligación que pertenece a la universidad entonces ¿qué pasa con el GOAE? que se convierte en referente de la política de la implementación de una política pública nacional como es la educación inclusiva ¿y qué es lo que hace el GOAE? implementa una estrategia de acompañamiento psicosocial para estos tres momentos y trabaja con admisiones regulares y con admisiones inclusivas como la universidad del presupuesto la universidad solo alcanza para cubrir tres profesionales gracias a ese estatus que le da el GOAE pertenecer a la vicerrectoría académica hemos podido hacer tres convenios que nos permiten en este momento tener dos psicólogas tres psicólogas y dos psicólogos apartes con esos convenios igual tenemos un convenio con la universidad del norte que es quien nos permite también tener los pasantes en psicología y con Oriéntame que nos permite hacer todo el proceso de derechos sexuales y reproductivos entonces si se convierte en un programa de bienestar el GOAE pierde la capacidad de negociar y el estatus que ha ganado a nivel nacional siendo en este momento la universidad pionera en educación inclusiva porque somos la universidad que más tenemos personas con discapacidad y tenemos el número mayor de víctimas de conflicto armado a pesar de que sea una universidad más pequeña en comparación de las otras las otras dos justificaciones es que se maneja una ficha económica de educación inclusiva y la ficha de bienestar es una pues es la ficha de bienestar para todos entonces ¿qué pasaría con esa administración? el otro argumento es que el IFEX en su normatividad para todo el tema del saber pro le asigna a la oficina de estudiantes que en este caso sería el GOAE toda la administración de ese proceso por primera vez para presentar la prueba saber pro entonces si se convierte el GOAE en un programa de bienestar ¿cuál sería la oficina de estudiantes que interlocutaría directamente con el IFEX? y para terminar el GOAE es centro de práctica no sólo de la universidad sino de otras pasantes de otra universidad y también es el centro de tutores pares si se convierte en un programa de bienestar entonces ¿qué pasaría con estos dos programas? y el GOAE no sólo atiende estudiantes sino también atiende docentes y estamos atendiendo a familiares de primer grado de consanguinidad tanto a docentes administrativos como estudiantes entonces todo lo que ha ganado estos dos años el GOAE como un grupo especializado de apoyo a la VAC y con el respaldo de la VAC que por eso es que tenemos esos cuatro convenios ¿qué pasaría si se convierte en un programa? la propuesta es que se cree una subdirección o sea exacto que continúe que continúe la VAC porque es que es la VAC quien alimenta el GOAE como con estatus por decirlo así como con una legalidad académica que lo fortalece vamos a continuar con la socialización mañana en la mañana vamos a hacer la plenaria en la que se abre el espacio entonces para digamos esta otra parte que también es muy importante en esta reflexión que estamos haciendo le damos entonces la palabra para socializar la mesa número 3 con respecto a la pregunta 2 buenas noches bueno respecto a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social se encuentra un exceso de subdirecciones adscritas a la misma en total ocho subdirecciones se sugiere entonces que se comprendan dos vicerrectorías una de investigación y otra de Proyección Social y Extensión o sea una por cada proceso misional se está de acuerdo con aglutinar los elementos de comunicación en una dirección de comunicaciones que dependería en ese caso si se crearan las dos subdirecciones perdón las dos vicerrectorías de la Vicerrectoría de Proyección y Extensión Proyección Social y Extensión respecto a la rectoría se encontró que falta situar el comité directivo se propone que la escuela maternal quede adscrita dentro de la estructura interna del IPN se sugiere que la oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información siga perteneciendo a la Vicerrectoría Administrativa pues sería una tarea adicional que desbordaría un poco las funciones de la rectoría respecto a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se encuentra acertada la separación de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento de la de Servicios Generales respecto a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario hay una propuesta de la propuesta de convertir la la subdirección en en Vicerrectoría se debe nos explica el profesor Crisanto a que el bienestar universitario debería también investigar y tener una función de responsabilidad social y no solamente pues como asistir y prestar servicios a los estudiantes y a los docentes otra opción bueno otra opción podría ser agregar la función de responsabilidad social a la Vicerrectoría Administrativa se propone la integración del GOA a Bienestar Universitario dado que tienen unas funciones similares especialmente en el tema de apoyo psicosocial y psicopedagógico aunque pues se debate allí sobre sobre el hecho de que el GOA recibe financiamiento de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos se cuestiona si es necesario que sea una una Vicerrectoría y se propone que siga siendo una subdirección al respecto no hay consenso en el grupo respecto a los grupos propuestos para la Vicerrectoría si hay consenso o sea se está de acuerdo la Vicerrectoría Académica respecto a la Vicerrectoría Académica se propone cambiar la estructura de facultades por una de institutos que cumplan las tres funciones misionales pues lo que ya expuso la profe Olga en principio que serían institutos con centros de investigaciones escuela de pregrado escuela de posgrado centro de extensión y proyección social los docentes pertenecerían a los institutos no a los programas o los departamentos y se debatió en torno a si el doctorado debería depender de la Vicerrectoría directamente y en eso hubo más o menos consenso de que sí debería depender de la Vicerrectoría y no digamos a una facultad o a un instituto eso es concretamente Bueno pasamos a la socialización de la mesa número cuatro Bien la primera parte de la discusión en este apartado fue sobre la oficina de comunicaciones no hay divergencias en lo que se planteaba se propone se plantea que el discurso comunicativo de la universidad está muy disperso ya que existen diferentes grupos que asumen esas acciones esto genera también dispersión de recursos económicos en ese sentido se propone agrupar las cuatro dependencias que se encargan de lo comunicativo en la rectoría existe otra propuesta que es la de solamente agrupar tres dependencias y el grupo editorial no y esas tres dependencias sí adscritas a la rectoría y el grupo editorial a la vicerrectoría de investigaciones esto en el caso de que esté adscrito a la rectoría se argumenta diciendo que la comunicación es un asunto transversal a toda la universidad se requiere que haya un discurso coherente que le permita pues a la universidad transferir el conocimiento a la sociedad por esto se cree que lo editorial se debe coordinar con lo comunicativo pero no necesariamente unirlo a esta oficina es necesario crear una política de comunicaciones se requiere un comité que oriente la comunicación en la universidad la editorial responde a una dinámica de divulgación científica y requiere una dinámica particular que abarca evaluadores académicos para los diferentes trabajos los lenguajes editoriales son particulares de esta el tema de la revista se implica procesos de indexación y de acuerdo a todo esto el editorial debe estar anclado en la vicerrectoría de investigaciones también se ha afirmado que por función pública la oficina de comunicaciones debe estar adscrita a la rectoría otro punto distinto es es necesario especificar las responsabilidades de recursos educativos y el de comunicaciones ya que en este momento están mezcladas visto así entonces los recursos educativos lo que tiene que ver con recursos educativos estaría dependiendo de la vicerrectoría académica mientras que lo comunicativo dependería de la rectoría se debe definir primero la nominación de grupo oficina o subdirección para que exista armonía en el lenguaje o coherencia mejor lo cual está ligado a las responsabilidades que se tienen y también es necesario tener en cuenta que cualquier decisión o opción que se tome tiene implicaciones salariales se requiere una vicerrectoría general que descargue de tareas administrativas a las otras vicerrectorías se propone organizar las vicerrectorías de acuerdo a procesos misionales separar la vicerrectoría de investigaciones de la vicerrectoría de extensión o de proyección social se propone no crear una vicerrectoría de bienestar porque no es un proceso misional es más bien es atiende procesos de apoyo a lo misional a qué vicerrectoría se debería adscribir entonces bienestar se propone que sea a la vicerrectoría administrativa que se mantenga que se mantenga ahí sí en relación a archivo y correspondencia se plantea que es un proceso transversal y por lo tanto debe depender de la vicerrectoría también administrativa por ser un recurso documental algunos decían que la ley de archivo dice dónde debe estar ubicada y otros también de jurídica decían que no dice entonces ahí hay como una falta de información no más no sé si los colegas quieran decir algo más si quieren decir solamente una cosa que Isabel lo mencionó pero que de pronto para ampliarlo para dejarlo más completo y es en relación con que el grupo señalaba pues que pues la vicerrectoría de bienestar universitario pues tal como estaba planteada no era como clara y sostenible pero lo que no indicaba sí que el bienestar universitario no fuera importante y que debería sí reorganizarse de mejor forma dentro de la misma vicerrectoría administrativa pues a la cual está escrita es decir que sí se entiende la necesidad y la importancia de que exista un bienestar universitario pensado en el buen vivir pensado en la transversalidad en todos los estamentos que obviamente hay que potencializarlo pero que no sería el lugar de atender esa necesidad a través de una vicerrectoría de bienestar universitario lo que sí digamos es claro es que sí se requiere una vicerrectoría de investigaciones porque uno ve si organizamos la universidad por procesos misionales que sería pues lo más coherente y conveniente pues la vicerrectoría académica atiende el proceso misional de docencia la vicerrectoría de investigación atiende el proceso misional de investigación que implica pues bastantes cosas lo que decíamos del centro de investigaciones gran cantidad de cosas y el otro proceso misional sería la extensión de proyección social es decir una manera más coherente de organización de la estructura en cuanto a procesos misionales era como para hacer esa ampliación gracias bueno entonces vamos ya terminando esta jornada vamos a rogarle el favor a los relatores de cada uno de los grupos que nos ayuden con esos documentos para pues contar con ellos también como parte de este proceso señor no eso es para crear una información que ha afectado comunicativo y es que una de las propuestas la primera propuesta donde decían que tres de los grupos de comunicación se fueran a hacer la rectoría y otras se quedaran en su rectoría en investigación no era que se dividiera como tal sino que hiciera una estrategia de comunicación amplia donde se reunieran los cuatro grupos pero si uno iba a depender de la vicerrectoría es decir que la planeación política o la estrategia comunicativa de la universidad iba a estar compuesta por estos cuatro grupos entre los cuatro grupos que ponen como todo el aspecto comunicativo pero se iba a dividir por los documentos que ya se llevaron